Respecto al tiempo o al pico, que a veces es mucho la pregunta, la verdad que siempre es incierto predecirlo. Los países que han iniciado prematuramente con el avance de Omicron, como puede ser Sudáfrica o la ciudad de Londres, son los dos ejemplos más importantes, esta ola ha durado entre 30 y 35 días. Entonces esperemos que el sistema de salud de Argentina pueda contener esta demanda actual con una gran saturación del sistema de testeo principalmente, no tanto de las camas de internación como decía anteriormente, pero bueno, la verdad que es lo que nos toca ahora y la vacunación es y va a seguir siendo la herramienta para que esto frene lo antes posible. Hay quienes advierten que esta sería como la última etapa de la pandemia. Ojalá, la respuesta a eso es ojalá, pero bueno, es pronto para decirlo, no deberíamos aventurarnos a sostener esto como algo contundente y como una verdad total. Es una de las posibilidades, pero por el momento es temprano para decir que ya o se acabó la pandemia o nos vamos a enfrentar a un virus totalmente tranquilo. Insisto, no es así, Omicron en los no vacunados genera cuadros con igual chance de gravedad que las variantes anteriores, lo que ha cambiado es la vacunación. Esta nueva variante que ha surgido en Francia, la EU, ¿tiene las mismas características que Omicron? No, no es una variante de preocupación por el momento, sí ha sido anunciada allí, como han sido anunciadas otras variantes o pseudo variantes durante varias etapas de la pandemia, pero por el momento esta nueva aparición no presenta una variante con características de preocupación. Hoy en Argentina la variante que más se está viendo es la de Omicron o Delta? Es 50 y 50 en la mayoría de los distritos, aunque Córdoba el último reporte ya presenta 90% de las secuenciaciones son Omicron, y entiendo que el resto de los distritos y principalmente las grandes ciudades van a correr la misma suerte. Respecto a los autotests, ¿qué tan efectivo es? Bien, es una herramienta más para identificar casos que puede ayudar, que hay que entender que como nosotros mismos nos vamos a tomar la muestra, esto puede tener errores, ya que no la toma un profesional, y la mala toma de muestra es el principal factor para que nos dé un falso negativo, y en realidad estar teniendo COVID y dar negativo el testeo, y también la interpretación del resultado. Esto de identificar las niñitas, a veces no es tan sencillo como vemos en algún video, sino que a veces las niñas son o muy tenues o están dibujadas, desdibujadas, perdón, entonces hay que tener mucha precaución en cuanto a la interpretación, pero sí es una herramienta más, y sí la verdad que cuando da positivo muy claro, ayuda a que la persona pueda contactar al sistema de salud. También puede autorreportarse el caso por medio de la aplicación Cuidar, es lo que está diseñado y anunciado el día de ayer. ¿Va a haber subregistro? Sí, probablemente va a haber subregistro de casos, como lo es en Estados Unidos o como lo es en Europa con el uso de estos tests. ¿Y en qué momento se podría hacer uno el autotest? No tiene sentido testearse el mismo día ni al día siguiente de ser contacto estrecho, que es algo que vemos mucho y que incluso eso está saturando también el sistema. No tiene sentido porque es muy probable que dé negativo porque todavía no tengo la cantidad de virus para que lo detecte ningún test, ni siquiera la PCR. El autotest, al igual que los otros, se recomienda cuando inicio los síntomas o entre el cuarto, quinto o sexto día de ser contacto estrecho de un caso positivo para descartar más del 90% de chance de estar infectado.